Gerard Piqué no se mordió la lengua para responder a las quejas del técnico del Real Madrid, Santiago Solari, quien comentó que para el Clásico del próximo miércoles los merengues llegarán con un día menos de descanso. Por lo que el defensa del Barcelona lanzó un dardo directo al estratega blanco al recordarle que el Clásico del pasado 28 de octubre de 2018, Barca, descansó un día menos y aún así se llevó la victoria. Si mal no recuerdo, antes del partido de la primera vuelta ellos descansaron un día más y les ganamos 5-1. Por su parte, el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, tampoco esquivó la polémica y aseguró que del calendario se puede quejar cualquiera. Barca visitará el miércoles el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de las semifinales en la Copa del Rey.